Ya vienen los reyes magos, ya vienen los reyes magos, caminito de Belén. Olé, olé, Holanda, olé. Holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve. Holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con la otra mira que nos ve? ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué pasa con el dios? ¿Qué pasa con la otra mira que nos ve? ¿Sí? ¿Qué pasa con la otra mira que nos ve? ¿Qué pasa con la otra mira que nos ve? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!